Mucha es la distancia que he corrido Pero al fin mis pasos me trajeron hacia ti Muchas las promesas que nos dimos Te prometo hacerlo todo por algún día cumplir Y ahora que estamos juntos tú y yo Mi sueño se hizo realidad Mil testigos oyeron tus sí Esas fueron las palabras que te unieron a mí Tú sí, me dio en el blanco para vivir Enamorado eternamente por ti Convencí al destino para ser feliz Amo de ti lo que he conocido Confío en todo lo que estoy por conocer Eras un tesoro escondido El secreto más hermoso que yo pude descubrir Mil testigos oyeron tus sí Esas fueron las palabras que te unieron a mí Tú sí, me dio en el blanco para vivir Enamorado eternamente por ti Convencí al destino para ser feliz Por ti, un regalo para ti Haber nacido para ti Tú sí, me dio en el blanco para vivir Tú sí, me dio en el blanco para vivir Enamorado eternamente por ti Sí, convencí al destino para ser feliz Sí, me dio en el blanco para vivir Sí, me dio en el blanco para vivir Enamorado eternamente por ti Convencí al destino para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Gracias por ver el video